Soy estudiante de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estoy realizando mis prácticas en la Gobernación de Santander, formulando la política de cooperación técnica internacional y nacional. Este proceso se lleva a cabo en las mesas de trabajo, realizando la parte del diagnóstico poblacional, instituacional e institucional, en la cual se va a continuar con el proceso con la Gobernación y la Universidad para darle su próxima implementación en el departamento. Gracias por ver el video.